En las tradiciones afro del culto de los orillá, a la ofrenda, cantos y bailes, son fundamentales para complacer a los dioses. Yemayá es el símbolo visible de la resistencia, afrodescendiente, porque nunca abandonaron sus creencias y sus espiritualidades. Reivindicar a Yemayá es reivindicar a nuestros ancestros, su lucha y su dolor, que también quedó en el mar. Un sector de la población que fue históricamente vulnerado en sus derechos, que se fue configurando todo lo que tiene que ver con los afrodescendientes, con una matriz de falta de respeto a su cultura, a su identidad, que no nos permitieron poder disfrutar durante mucho tiempo de toda esta riqueza que hoy vemos aquí, a lo largo y a lo ancho de toda esta hermosa ribera que tiene el municipio, en donde no solamente en este marco estamos celebrando el Día de Yemayá y estamos honrando a esa diosa que tanto simboliza la lucha de los afrodescendientes y de lo que son las religiones africanistas, sino que vemos un conjunto de personas que han adherido a lo largo del tiempo y que hoy se sienten representadas espiritualmente en esta creencia. Descubrimos que existían, descubrimos que había una cultura muy importante que se expresaba acá en nuestra ciudad y que nosotros gustosos siempre abrimos las puertas para que lo puedan desarrollar y además eso también llevando adelante una política abierta para que nuestra comunidad interprete que tenemos que ser muy respetuosos y tener el espacio para que puedan desarrollar sus actividades, sus culturas, sus creencias. Nosotros hoy como Estado, así como en el censo del 2010, los acompañamos haciendo por primera vez en la historia un relevamiento acerca de la cantidad y las condiciones de la población afrodescendiente en nuestro país, censo realizado por supuesto por el INDEC y que en poco tiempo vamos a tener los resultados ya mucho más detallados de todo ese estudio y todo ese relevamiento. Bueno, también el INADI acompañó a partir de ese censo y a partir de políticas públicas que tienen que ver con la inclusión de la diversidad la creación del programa de afrodescendientes que hace exactamente un año atrás se puso en marcha desde el INADI y que hoy estamos tratando de darle el mayor contenido posible y la mayor fortaleza.